Hola a toda la audiencia de nuestro medio de comunicación El Retorno Rock. Si esta es la primera vez que nos ves no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés enterado de todo lo que sucede en la escena del metal y del rock. Este episodio tratará sobre un conversatorio con artistas mujeres integrantes de bandas de metal, quienes se reunirán para presentar una puesta en escena en un festival llamado Women of Destruction, organizado por The Tower Eventos. Y aquí está su organizadora, quien nos hablará sobre el festival. Hola, ¿qué tal a todos los seguidores del Retorno Rock? Mi nombre es Viviana Torres, hago parte de la organización The Tower Eventos. Hoy quiero aprovechar este espacio que nos brinda Kelly para hacerles la invitación al festival Women of Destruction Metal Fest en su tercera edición. Bueno, en esta ocasión queremos hacer un pequeño recuento de lo que ha sido el festival en estas tres ediciones y de la cual surgió básicamente para resaltar la labor que desempeña cada una de las mujeres que pertenecen a las bandas del género del metal. Iniciamos con un festival de excelente categorías, bandas ya reconocidas y bandas emergentes. Inicialmente nos fue súper bien con el festival, tuvimos bastante acogida, a la gente le gustó y decidimos hacer una segunda edición. En la segunda edición decidimos hacer partícipes a las mujeres que hacen parte del metal, pero que desarrollan emprendimientos. Personalmente soy una mujer que consume mucho de los productos que ellas desarrollan y quise hacerlas parte del festival para dar a conocerlas como marca, como empresa y que realmente puedan resaltar todo el desarrollo o todo lo que ellas realizan como artistas. Dentro de las bandas pues hemos tenido como bandas como Holocinning, hemos tenido bandas como Inflition, Love Sequences y demás bandas que en el momento pues de pronto se nos va el espacio mientras las nombra cada una de ellas, que realmente pues estoy muy agradecida. Para esta edición quiero invitarlos a todos ustedes para que hagan parte de este festival, ya que tendremos tanto la integración de los emprendimientos y las bandas que van a ser parte del festival. Recuerden que se va a desarrollar el Experimental Bar, la entrada de preventa individual está en 15 mil, pareja cuesta en 20 mil, el día del evento estará en 20 mil. Recuerden que estamos con un aforo limitado y pues ya agradecemos a todos el apoyo, ya estamos en las últimas boletas para este evento. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos han apoyado desde el comienzo, especialmente el Retorno Rock, que siempre ha estado con nosotros desde la primera edición y pues nada, quiero hacernos parte de nuestro festival, tanto mujeres como hombres, esto no es un festival solo para mujeres, entonces pues nada, los espero y muchísimas gracias a todos, nos vemos en el Experimental. Chao. Hola seguidores del Retorno Rock, bienvenidos a este espacio en el que vamos a tener unas invitadas muy especiales que son las participantes del evento The Woman of Destruction Metal Fest en su tercera edición. Para esto tenemos programado un encuentro en el que quiero hablar con las mujeres de las bandas participantes porque ellas son la figura representante en el metal local para este evento. Entonces voy a darle la bienvenida a cada una de ellas, tenemos a Laura, Laura Pineda, de la agrupación INSAN. Hola Laura. Hola, buenas tardes a Kelly, a las chicas también participantes del evento y a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. INSAN es una banda que nace aproximadamente en el 2011, tiene una trayectoria de unos 10 años, cuenta con un disco lanzado hasta el momento. Yo ingresé a la agrupación a finales del año 2019 y pues en la banda yo estoy como bajista. Le doy la bienvenida también a Lady Joana de Full Metal. Hola para todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, de verdad de parte de la banda muchas gracias por la invitación. Yo soy la vocalista de Full Metal. Nosotros iniciamos, bueno, la banda ya ha estado hace casi 7 años, pero yo ingresé en el 2017 y de ahí se transformó todo porque antes era trash. Y desde que yo ingresé se volvió Dark Gothic Metal. Gracias. Vamos a preguntar a Cheryl de Fallen Song. Hola, gracias a todos por la invitación. Pues así, para las preguntas. Con Fallen llevamos dos años y medio alrededor. Yo llegué a finales de, finales principios de 2019 y 2020. Con Fallen ahorita, por el momento, estamos próximos a sacar nuestro primer EP. Yo soy la guitarrista rítmica y corista de la banda. Con Jessica, de la agrupación Devastación. Jessica, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por este espacio, Retorno Rock. Devastación es de la ciudad de Bogotá. Inicialmente nace ensayando en Soacha, pero la banda es de la localidad de Ciudad Bolívar. Bueno, pues, eso sí, un proceso largo. Yo empiezo con el bajo en Devastación en el 2019. Pero he venido acompañando a la banda durante todo su proceso, casi que desde su nacimiento. Desde el 2013, más o menos, si no estoy mal. He venido acompañando a los chicos en cuanto a la parte gráfica. Entonces, que logo, que ilustraciones, que el arte para el demo, para el álbum que se lanzó, en fin. Y ya en el 2019, ya entro yo a formalizarlo. Como en las cuerdas en el bajo. Entonces, digamos que llevo un recorrido largo con ellos. Llevo un recorrido largo con la banda. La conozco desde su nacimiento. He sido testigo de todos los altibajos, de las cosas buenas, de las cosas malas. De los viajes, he viajado con ellos a donde pude viajar. Y ya ahora estoy dentro de la banda. Entonces, ha sido un cambio drástico para mí. De todas maneras, sigo manejando esa parte gráfica. Pero ya estoy, ya la propiedad es más grande. Bueno, en el momento podemos hablar sobre, no sé, me gustaría que opinaran sobre el papel de la mujer en el metal. Yo sé que de pronto siempre es una pregunta como ya repetitiva. Pero eso hay que seguirlo haciendo. No solo en la escena local, sino internacionalmente. ¿Cómo han visto el papel de la mujer? Pues, yo he visto muy importante el papel de la mujer en el metal. Y no tanto acá, sino en otros países. Ahorita, casi todas las bandas tienen una mujer representativa del metal. O sea, me parece que es súper bien. Bueno, pues, si hablamos de historia, el papel de la mujer ha sido complicado, ¿no? Anteriormente, pues, la mujer rockera era un punto diferente. Un punto raro, por decirlo así. El metal, el rock and roll en general ha sido predominado por hombres, como la mayoría de las cosas en la humanidad. Creo que actualmente la mujer ha desempeñado papeles muy, muy, muy importantes. Bandas femeninas muy grandes, bandas con vocalistas femeninas, intérpretes femeninas que hacen un trabajo de metal real muy, muy grande. No solo por exhibirse como mujer, sino exhibir su talento como música, como intérprete, como artista o como lo que sea, dentro de su condición de mujer. ¿Por qué se deberían brindar más espacios como este, de este festival? ¿Por qué se deberían brindar más festivales para las mujeres? Laura. Bueno, pues, con respecto a la primera pregunta, también pienso que el papel de la mujer en el metal de un tiempo acá ha venido como creciendo en el sentido de que, pues, más mujeres nos hemos animado a tener como un papel musical dentro de la escena del metal. a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy en día vemos excelentes músicas que son reconocidas por tener un gran trabajo, una gran trayectoria en bandas a nivel internacional. Hablemos del caso específico de Brick Amaral, de lo que está haciendo ahorita Crypta con Dead Metal, que ya son bandas que incluso están siendo acogidas bajo el sello de Nuclear Blast, que eran cosas que tal vez antes no era tan fácil encontrar en lo que es la música underground. Entonces, eso pues también, digamos, que ha representado como un ícono y un... como una meta más, ¿sí?, para poner en el estandarte de lo que es la mujer y de lo que puede realmente llegar a ser y llegar a hacer en todos los aspectos musicales, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro, ¿por qué se deberían seguir gestando más espacios así? Yo creo que ni siquiera es por el hecho de que sean espacios para las mujeres, porque de alguna u otra manera los espacios para las mujeres siempre están abiertos, ¿sí? La tarea es más como de nosotras también querer buscar y querer gestionar esos espacios. Yo creo que esos espacios se deben brindar en general para las bandas a nivel nacional. Ya, pues independientemente de si se incluyen o no se incluye el aspecto femenino, que el hecho de que se incluya obviamente representa como un orgullo más pues al tener como la figura femenina también demostrando todo su talento pues en el escenario. Entonces, creo que se deben seguir gestando ese tipo de espacios no solamente también para lo musical, sino como en el caso del Women of Destruction Fest, también para las mujeres emprendedoras y para las personas emprendedoras. Así como para medios de comunicación, que en general toda esta red creo que genera un apoyo. Por eso se debe seguir gestando este tipo de espacios, para que todas estas redes se sigan construyendo y sigan creciendo en comunidad, o que sigamos creciendo en comunidad, apoyándonos unos a otros en la escena. Bueno, ese es un punto difícil. Digo difícil para mí porque creo que no por el hecho de ser mujer o de ser hombre merecemos más o merecemos menos. Creo que se deben gestionar más estos espacios resaltando el trabajo de la mujer dentro del metal real, dentro de esa mujer o de ese hombre o de esa persona que realmente siente lo que está haciendo, que no es una farándula, que no es una exhibición, que no es por caer bien. En fin, entonces siento que estos espacios son muy, muy, muy importantes, resaltan ese trabajo de la mujer que ha ido aumentando poco a poco. Creo que para estos tiempos el trabajo de la mujer dentro de las diferentes áreas del metal, sea músico, sea asistente, sea consumidor, sea emprendedor, ha aumentado muchísimo y se ve por todos lados. Entonces, son importantes para resaltar el valor del metal dentro de la persona, dentro, en este caso, de la mujer y como mujer dentro del metal también. Sin ser objeto de, por decirlo así de una manera un poco más vulgar, sin ser objeto sexual, de admiración, de una mala admiración, por decirlo así. Mira, en este punto del metal, en este mundo del metal, no es un secreto que tú ves una banda con una integrante mujer y los hombres van a ver, no por querer escuchar el metal, sino porque tiene una mujer. Entonces, se relega un poco el papel de la música, que es lo que se quiere hacer, o del emprendimiento que la chica maneje, o lo que sea, se relega un poco al morbo de querer ver. Y ya está en la persona, como tal, el resaltar el que me vean, el que me vean físicamente, o el que me vean lo que estoy haciendo y lo que soy. ¿Qué dificultades encontramos en la escena metalera, en los eventos? ¿Por qué hay tanto, de pronto, como estigmatismo en la sociedad para eventos de metal? ¿Qué encontramos de dificultades, Geraldine? Pues, naturalmente, en el país en que estamos, tiende a ser una cultura machista, sin embargo, pues, se ha tratado de ir desarrollando por estos mismos espacios que se brindan, donde se puede resaltar que la mujer, pues, puede lograr más o igual que los hombres. Sin embargo, las dificultades que siempre se encuentran es, reiterando, con lo del machismo, no se ve que una mujer pueda ser más que un hombre. sin embargo, uno con el tiempo va demostrando que sí se puede, digamos, nosotros, en la banda, somos pelados, todavía muy jóvenes, yo hasta ahora cumplí la mayoría de edad. También es como ese, la edad o la experiencia, lo va a ser todo, pero en realidad, solo, solo cuando se vive y cuando uno intenta hacer las cosas es que se aprende y se supera las mismas dificultades. ¿Quisieran de pronto alguna, compartir una experiencia negativa que haya vivido en esta escena? Pues, yo creo que eso también hace parte como de la misma estigmatización de la pregunta anterior y es que de pronto todavía se sexualiza mucho el papel de la mujer en una banda, es decir, hablemoslo en términos como muy coloquiales y muy cotidianos. Si entonces la chica no se acostó con tal integrante de la banda, entonces, ¿por qué está en la banda? Todavía se tiene como ese pensamiento supremamente retrogrado de que la mujer está desempeñando el papel musical, de que la mujer se está desarrollando, pero a través de la sexualización del porqué, del hecho del porqué está perteneciendo a la banda, ¿sí? Entonces, yo creo que no solamente es como un asunto de que me haya pasado a mí, sino es algo cotidiano, algo con lo que a veces uno se pone a hablar con las personas o escucha, digamos, algunos tal vez de pronto con otras bandas y es eso, ¿sí? Seguramente si la chica está ahí es porque tiene algo con alguno de los integrantes o porque ha habido también un tipo de sexualización ahí, cosa que me parece como una de las cosas más negativas y más desagradables, más retrogradas que tal vez pueda tener la escena y que haya podido tener también a lo largo de su existencia y que aún se mantiene y me parece mal. Pues mira que a mí me ha ido bien, a mí me han tratado muy respetuosamente dentro de la camaradería de un grupo de parceros metaleros, me ha ido muy bien. Tuve alguna oportunidad en un evento en Fontibón, si no estoy mal, estaba tocando cuando terminamos de tocar a un tipo muy borracho y empezó a decirme cosas y yo no le entendí, pues realmente no le puse cuidado porque no me interesa. Pero después tú te pones a pensar y dentro de ti normalizas ese tipo de comportamientos, ahí está borracho de él y pues no es normal, no es aceptable. Y bueno, una de las cosas que hablábamos con los muchachos de la banda es que cuando yo empecé, cuando yo ingresé a la banda ellos me decían no, van a empezar a mirarla que porque es mujer, que porque no sé qué, yo pues no, la gente va a saber metal y yo, o las mujeres, las personas como tal esperan es ir a ver metal, no ir a ver a una chica tocando X o de instrumento o cantando, sino ver es metal que les gusta, que les llena. Cada una va a contar por qué su banda escogió ese género dentro del metal para tocar. Empezamos con Lady. Nosotros inicialmente, pues nosotros como tal todos ponemos un granito de arena de cada gusto musical, pues a mí me gusta mucho el gothic, me encanta muchísimo, me gusta mucho Terion y al guitarrista y al bajista también, entonces dijimos hagamos algo así, o sea, nos gusta a todos y pero nosotros también ponemos gusto de cada uno de los integrantes, no solamente es lo que nos gusta, pero pues elegimos por, más que todo por el género de música del bajista, el guitarrista y el mío, porque nos gusta mucho el gothic metal. Ahora vamos a escuchar a Laura de Innsan. Bueno, entre nosotros, nosotros somos tres integrantes, está Sagan en la guitarra y en la voz y está José Luis en la batería, bueno, yo, creo que cada uno como que aporta un poco de su esencia y tiene una influencia propia, algo que también se siente no solamente en la música, en lo musical, sino también en las líricas y en lo que queremos transmitir y lo que queremos expresar. Cuando Innsan nació, fue inicialmente una banda de de Precipso y Saddle Black Metal y pues por diferentes motivos fue cambiando a ya ser como Black Metal como tal. ¿Por qué nosotros hacemos Black Metal? La influencia que tiene José Luis el baterista es un poco más trash, la mía de pronto es un poco tal vez más folk, Evan es como quien ha mantenido el asunto más de Black Metal pero es porque lo que nosotros queremos transmitir es un asunto más espiritual, un asunto que atañe de pronto más a una reflexión más desde el ser y creemos que desde el Black Metal y desde lo que representa el orgullo y el honor de tocar este tipo de música podemos expresarlo de la manera más adecuada, de la manera más consciente y pues es como a lo que seguimos trabajando siempre. ok, ahora vamos a escuchar a Geraldine pues nosotros en Fallen siempre quisimos experimentar un poco tanto en la lírica como en lo musical ya que cada una traía sus influencias por aparte pero siempre con temas bastante controversiales de lo que es la política la sociedad y temas un poco metafísicos en lo que es el ser somos tras de Black en algunos temas resaltando lo que es la persona lo que más que nada lo que la gente teme decir o que la gente a veces calla por miedo siempre quisimos sacar eso a la luz sacar que esas cosas viven esas cosas pasan y dentro de la música pudimos encontrar ese equilibrio para poder expresarlo de la mejor manera bueno de bastante se enmarca dentro del trans black trans black metal como te cuento pues yo no hago parte de los miembros fundadores yo ingreso después inicialmente eran dos batería coros guitarra voz posterior a esto cambia de guitarrista entra uno nuevo posterior a esto entro yo y ya manejando el formato de tres personas pero digamos que durante este camino que ha tenido la banda y el acompañamiento que le he dado durante todo este tiempo se digamos las influencias de la banda se marcan dentro de un sonido crudo dentro de un sonido denso oscuro veloz un sonido afilado una influencia bastante marcada en el under latinoamericano que pues creo que podemos identificar un sonido diferente dentro de lo que es el metal europeo o el metal americano creo que latinoamérica y colombia tienen un sonido característico y creo que es ahí donde nace como esa esencia de devastación desde sus inicios a pesar de que yo no estuve como en esa formación de ese metal de ese entonces pues que hicieron que hicieron el baterista y el guitarrista en ese momento pero es la misma línea que se ha que se ha mantenido durante todos estos años entonces digamos que ese es el sonido denso oscuro y afilado que ellos quisieron fundar y que hemos querido mantener que hemos podido mantener una de ustedes mencionaba ahorita también el papel de la mujer que se ve representado no solo en las mujeres de las bandas sino también en emprendimientos en medios de comunicación son gestoras culturales son managers también en sonido bueno trabajamos de mucha manera el papel de la mujer es supremamente importante ¿con qué se han encontrado ustedes como apoyo femenino en esta escena? que sea como una hermandad que uno diga el apoyo se ha visto realmente reflejado en la escena yo pues la verdad yo casi no hasta ahora es nuestro primer evento nuestro primer toque así al público en la escena como tal nosotros no no somos muy conocidos entonces no sabría decirte por lo menos lo que están haciendo ahorita con Electra me parece muy bueno el emprendimiento que están haciendo me parece genial el apoyo que le están dando a todas las chicas que están ahí aparte de que nosotros vamos a tocar ellas haciendo todo su emprendimiento mostrando todo lo que hacen eso me parece muy bueno yo creo que también por otro lado la hermandad y creo que también cuenta como el papel de la mujer entra mucho en desde el público ¿no? o sea yo creo que ese es el principal factor que mantiene la escena viva y del cual la mujer ha sido un o ha jugado un papel supremamente fundamental y es el apoyar siempre el estar ahí en eventos consumiendo música ¿sí? creo que es como la principal hermandad que se puede encontrar dentro de la escena del metal a nivel pues digamos de las mujeres ahora bien pues también como dice Lady encontramos muchos procesos con las chicas en emprendimientos sea sea chicas que están vendiendo música o que mueven digamos asunto de ropa esas cosas también son muy comunes encontrarlas y creo que entre como entre mujeres más o menos sabemos tenemos como siempre esa chica la que normalmente le compramos alguito que sabemos que hace unas cosas súper bonitas y tejer ese tipo de lazos dentro de una dentro de comunidades pequeñas es un apoyo impresionante a nivel económico pero también genera unos lazos muy bonitos y sí retomando lo que decía Laura ese apoyo que se ve en las marcas en los emprendimientos que cada una ha podido ver también está la motivación que uno brinda digamos hay chicas que se me han acercado en eventos a decir que les gustaría poder hacer cosas o crear sus bandas pero tienen miedo o no o no saben cómo comenzar discúlpame ahí por el ruido o no saben cómo comenzar y pues más que nada uno mismo debe brindar esa motivación para poder seguir fomentando esos espacios seguir abriendo las puertas para que la comunidad crezca femenina las chicas se animen a sacar sus productos porque también conozco muchas chicas que hacen sus camisas pintadas a mano sus bordados y no saben cómo empezar entonces el hecho de que se abran espacios así ellas puedan ver cómo se puede realmente y se abren los espacios para poder sacar adelante bueno como banda en general nos hemos encontrado con bastantes chicas organizadoras de muy buenos eventos pues que dan las condiciones que dan los buenos espacios un buen sonido un buen organizador que es consciente de lo que está haciendo de cómo lo va a hacer y del trabajo que están haciendo las bandas para poder ir a X o Y evento por un lado por el otro yo personalmente me he topado con por decirlo así colegas de otras bandas otras bajistas vocalistas y hemos encontrado como cierta afinidad pues por el tema de la música del metal por el tema de ser mujer entonces hay una afinidad y una hermandad que se va forjando que se va forjando así como también uno se encuentra por ahí en el camino muchas personas que no aportan gran cosa y que es mejor dejar de lado porque no no te van a llenar de nada bueno en cuanto a lo que decía creo que era Laura del apoyo que se ve con las con las espectadoras a los artistas también he notado que entre bandas se debe ver reflejada esa hermandad uno ve que se sube una banda tocan y se van ¿cierto? eso no debería ser así ¿cierto? debería como no, espérate tú esperaste mi show yo también espero veo tu show y así cada uno se complementa y se colabora ¿qué opinan en cuanto a esto? porque algunas bandas lo hacen y mucho más si son unas bandas conocidas ¿por qué será que pasa esto en la escena? muchas veces la gente carece del interés porque esperan que los vean a ellos y dejar las demás bandas porque tienen sus compromisos u otras cosas sin embargo pues creo que también a veces los espacios no se tornan del todo cómodos para poder uno quedarse hasta cierta hora o seguir viendo las bandas es lo que casi siempre yo he podido evidenciar más que nada en esos espacios bueno pues entre bandas yo personalmente siento que es un ego de artista por creerlos artista sinceramente de pronto nos falta mucho para eso pero es un ego de artista ¿no? de buscarle el defecto de buscarle dónde la están barrando si está desafinado si la has pasado con mejor ahora la embarró o simplemente me da pereza y no te quiero escuchar y me voy porque no quiero apoyar a los demás ah pero cuando yo toco sí porque no me ven porque no se paran porque no cabezan porque no me van el poco pero cuando la otra banda está no me importa entonces es un poco de consumir metal en ese sentido es consumir metal consumirlo de comprarlo y consumirlo de escucharlo consumirlo de apoyarlo de llegar a un toque llegar a un bar y descubrir y escuchar bandas nuevas dentro por ejemplo dentro del under bogotano que tú no conocías pero si no te das la oportunidad nunca lo vas a hacer y nunca las vas a encontrar y en Bogotá hay una escena llena de cualquier cosas bandas excelentes pero si no nos damos esa oportunidad de escucharnos y apoyarnos los unos a los otros va a estar bien complicado la escena es muy grande pero a su vez es muy pequeña tú vas a no sé al mes digamos que uno salga mucho y va unos 10 toques y entonces en esos 10 toques tú te encuentras a los mismos parceros de siempre a los mismos de siempre y bueno y tal y no sé qué pero tú ya es como difícil y los que llegan nuevos entonces se quedaron tomando afuera mientras llega la banda grande la que llega el cartel o la cabeza de cartel porque las demás son húnderos son muy pequeñas entonces qué pereza no las quiero escuchar entonces sí falta como un poco de esa de esa conciencia y cuando tú entras y empiezas a apoyar y a consumir el metal te das cuenta de todo esto de en qué la embarraste en qué la estás embarrando en cómo poder mejorar y qué hacer con esta gente que no quiere no quiere apoyar que no es realmente el metal sino es la farra o es el ir a tomar y el ir a parchar y la música queda en un segundo plano divinamente te puedes ir a emborrachar allá a la cantina de la esquina y haces lo mismo bueno muchachas me gustaría que ahora hablemos un poquito del evento que va a esperar la gente cada una por favor invite a los espectadores a todo el evento de este día hola a todos muchachos metaleros y metaleras de Bogotá los invitamos al Experimental Bar al evento que va a haber a Women's Destruction para que nos acompañen con las bandas que vamos a tocar ese día hola maníacs nos vemos el próximo 12 de junio en Experimental Metal Bar para una excelente descarga de metal junto a grandes bandas capitalinas y excelentes emprendedoras allá nos vemos y sí los invitamos en Experimental Bar para que vayan nos acompañen disfruten de las bandas que van a estar de los emprendimientos y que no olviden que gracias al público es que podemos seguir gestionando estos eventos tan grandes y maravillosos Women's Destruction organizado por The Tower Eventos vamos a estar con Insan con Menarquía con Foreign Spawn vamos a tener emprendimiento y artistas femeninas todas entonces nada vamos por una noche llena de metal llena de del metal femenino del poder femenino pues en todos los aspectos y vamos a metalear y a romperla chicos todos bienvenidos bueno muchachas muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión del retorno rock para todos los que están conectados y que van a ver esto que acabamos de preparar un pequeño conversatorio acerca del rol de la mujer en el metal local entonces invitadísimos todos a este evento en el que van a participar todas estas mujeres y que van a mostrar su talento en el Women of Destruction Fest en la tercera edición muchas gracias a todas las artistas y por acompañarnos a todos ustedes vale muchísimas gracias gracias por la invitación gracias chicas por la compañía y gracias Kelly gracias por el espacio muchísimas gracias gracias a ustedes retorno rock muchas gracias por este espacio por el apoyo que le están dando al evento gracias a los organizadores a de todo buen eventos pues por la invitación que nos hicieron nada nos vemos con toda a romperla muchas gracias por todo y que sigan este tipo de espacios este tipo de eventos que realmente apoyan apoyan el metal y el trabajo del que está haciendo la escena hasta luego chao chao gracias Gracias.